¿Qué onda Rosita? Y bienvenidos sean a un nuevo video de Genshin Impacto Y el día de hoy vamos a ver Cómo es que se consigue esta arma Free to play llamada Fin de las Aguas Y para ello tenemos que estar aquí en esta ciudad Que es el puerto Ormos Nos vamos a transportar hacia este punto de TP Y vamos a dirigirnos hacia Vamos a tirarnos por aquí para llegar más fácil Aquí el punto es tirarse, planear un poco E irnos hacia la orilla del mar Aquí donde tenemos justamente el camino de tablas Aquí de madera Vamos a seguir toda la orilla Y no sé si recuerden la arma free to play De la Shogun Raiden ¿Lo recuerdan? Que era una lanza que se conseguía mediante Mediante la pesca Prácticamente Muchos la consiguieron Muchos otros no Porque tenías que conseguirla pescando 10.000 peces Bueno Aquí tenemos el punto de pesca de Sumeru Vamos a hablar con este NPC Low Melat Y aquí tenemos Varias cositas que podemos canjear Pero a lo que vinimos Fin de las Aguas Arquito con recarga de energía Y con forma de pez espada Y aquí sus respectivos Sus respectivos dupes Y muy aparte de lo que es el arma y sus dupes Tenemos un estabilizador de pesca Que no sé para qué sirva Yo digo que es algo Que tiene que ver con la caña ¿no? Y bueno Aquí un plano El plano del famoso acuario Donde se han visto memes Donde está Kokomi dentro del acuario Todo un pez La Kokomi Pero bueno gente Aquí lo tenemos Estos son los peces Que hay que pescar En esta ocasión para conseguir este arco Yo muy seguramente no lo haga Porque me da bastante Pero bastante flojera Pero ahí se los dejo yo Por si quieren el arquito Ya saben en donde está Y nos vemos en próximos videos Just like we rehearse Anyway You two know Amber, right?